Y va de nuevo ¿Cómo están amigos? Ya vamos rumbo al aguacate El Ejido del Aguacate de Bustamante de Tamaulipas Acá estamos en El Mirador Y pues contentos, contentos de estar en el 90 aniversario De El Ejido del Aguacate Un saludo a todos los paisanos Ahora sí que esto fue, así que nos dijeron ya Ahora apresuradamente en cierta forma Pero qué bueno que estamos acá Yo tenía muchas ganas de venir nuevamente al aguacate Y yo sé que mucha gente va a querer ver este video también del aguacate Que esperemos que lo disfruten mucho Recuerden, por el celular vamos a editar algunas cosas que vamos a subir Y por la cámara va a ir todo completo Para que no se desesperen Y vean todo lo que va a haber Desde la caminata que vamos a hacer, la cabalgata Este, el voleibol Y el bailongo que por ahí se va a poner bueno Pues acá estamos, ahora sí que ¿Cómo se llama el grupo Luis? Alegría de corazón, ¿verdad? Alegría de corazón Ahora sí que, para que escuchen esta Esta música bonita, la alegría de corazón Y acá andamos, ahora sí, de Bustamán de Tamaulipas 90 aniversario de Elegido el Aguacate Dios les diga mucho Y arrémoslo para acá Ahí es el aguacate, 7 kilómetros Vamos para acá Vamos para acá Se trata la gente que es del aguacate Siempre que llegamos para acá nos encontramos chorros de conejos Bueno, ahora no creo que Pero es un poquito más tarde Gracias a la alcaldesa Brisa Berber por traer Las cámaras de buenas y caballos Y mire San Manuel de Waldo, 2 kilómetros Y luego seguimos 7 y para allá Vamos para el aguacate El aguacate queda 3 kilómetros Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Vamos aquí por el Ahora sí que Rubabate, ¿sabes no? ¿Cómo se llama eso? Guarra de ganado Pues vamos llegando aquí al aguacate O sea, directa La gente ya de aquí Esperemos que no se haya hecho tarde Me tuvimos un Un percance de llegar tarde Un poquito No Vamos bien con el tiempo Pero ahorita vamos a caminar por todas estas calles Tira la barda como está, ¿eh? Miren nomás Acá andamos Qué bueno que hay señales Está la antenote Aquí nunca teníamos señal Qué bueno que haya señal Aquí estamos para toda mi gente El aguacate Después de 3 años Creo que vuelvo otra vez aquí Sí, hace 3 años o 4 años Vinimos a grabar aquí al aguacate Agradecemos a la alcaldesa Prisa de herber Por traer espuelas y caballos Y mañana en las albercas Allá darán las cámaras de espuelas y caballos Tenemos 12 eventos en Bustamante Ahorita es el 90 aniversario Y miren Otro salvajes Los amos y señores De las calles Aquí les va a alegría Pítele, pítele No, no me vale Está como yo ese caballo Acaba lloviendo Y arrancó con mucho Vamos Bien nomás Les pueden pagar los ¿Qué digas por? En 200 metros Mira a la derecha Ya sé que va a pagar el alto Ahorita va a haber muchas actividades aquí Los vados aquí además Muy conocidos los vados aquí Porque es el segundo que pasamos Medio Medio Tercero Medio fellito Aquí estamos en el ranch Venga aquí en la calle Pegada Ay compadre Cuidado ese caballo Está medio arisco Anda al 100 ahí Oye Aquí vamos Ahorita vamos a caminar Toda esta calle por aquí Van a ver que bonito se ve Cuando la gente del pueblo Se junta Los ejidatarios Niños Niños Adultos Y todos van gritando Como Arriba Arriba Como dicen Que hoy que día es 20 de julio Y o sea ¿Por qué 20 de julio? Pues porque es 20 de julio Creo que es por allá Es por ahí La calle principal Que lleva la plaza O si me acuerdo Ya ven Hace cuatro años que vine Cuatro años que vine Aquí en las cercas Que elegancia En el rancho Estas cercas De puro De puro palito Ya están ahí Ya están en Lo que ya están haciendo Los honores Aquí vamos a llegar Parece que aquí No es antes De que se ponga De la tesora De este lado De este lado Miren lo más Que bonito Cuando cuidaba Sus chivas El maestro Siempre me acuerdo Que bonito Que bonito Todo Enseguida En toda la dimos Nuestro Nacional Mexicano Mi Si No es así Mi Nuestro Que Nuestro Tore Nuestro Tore ¡Gracias! 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 Conversión a la izquierda, ya. 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 Ya sigue, tenemos que programar ahí el desfile, que ya está, toda esta comunidad sabe que donde se pasea la bandera. Y invitamos ayer a las familias que por ahí están, que nos acompañan ahí, por favor. Y ya se lleva a cabo, una vez más, ahí se lleva a cabo el desfile, así es que ahí le esperemos a las familias que están por ahí acompañando. Acompañando, por favor de acompañarnos a los ejércitos, a la autoridad municipal también que está presente, comité girable. Acompañando, por favor de acompañarnos a los ejércitos, a los ejércitos, a los ejércitos, a los ejércitos. Miren que, miren que bonito se ve. Y nosotros vamos a regresar. Y nosotros vamos a regresar. que bárbaros pero que tiene como quiera mucha gente que es de aquí que está afuera y si nos sigue y aquí viene a ver disputada que las tradiciones no mueran que bonito venir recorriendo acompañando aquí a nuestros amigos del aguacate en su 90 aniversario con mucho gusto celebrando este día tan especial saludos a todos se vienen al baile alegría de corazón si lo conocen también el grupo o no? claro miren mientras conozca el del baile de la raza que se venga a bailar acá totalmente gratis mañana nos vemos también allá en las albercas van a estar los hermanos banda dos aniversarios pegaditos aquí el 90 aniversario mañana es el 85 en las albercas hoy nomás hoy es cuando empiezan todos a gritar lo del día conmemorativo que viva los que lucharon que viva los que lucharon viva los que lucharon Felipe Diputada, ¿qué tal? Buen día ¿Qué va? Vamos a ver No me acuerdo que iba así tampoco Como que se curió más En cuatro años se curió más Miren, pero que bonitas calles empedradas Esto es lo rústico Este es acá en Los pueblos más del Altiplano Tamaulipeco Muy rústicos Muy bonitos, si la acercas, miren nomás Este es el rancho, oiga Mire Todos con su bandera de México ¡Que viva el rey de julio! ¡Viva! ¡Que viva los ejidatorios! ¡Viva! Vamos, ya para este lado Vamos, para este lado ¡Viva! 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 Mire, toda la gente Que seguían Que seguían Viva el 20 de julio compadre Viva el 20 de julio si señor El 90 aniversario De elegido el aguacate oiga Ahora si que contento está por acá Era la raza ¿Se va a ver argollas ahora no compadre? Argollas al rato El compadre el burrito va a jalar también ahí Hasta el moto nos vamos a ver Viene compadre Ya tomando café Aquí vamos Ahorita vamos a levantar el dron Para que vean este bonito pueblo Hace cuatro años Cinco años que vine No acuerdía cuanto Pero bueno Dejamos que se adelantaran Que viva el 20 de julio Que viva los ejidotallos Viva ¡Viva el 20 de julio! ¡Gracias! Este día, estamos de fiesta, celebrando el 90 aniversario de la fundación de nuestro ejido. Quiero decirles que nuestros abuelos, y lo digo con sinceridad, porque este ejido fue fundado por los López, y yo pertenezco a esa familia. Por eso, quiero decirles que ¡Viva el 20 de julio! ¡Que vivan los ejidatarios que lucharon! Y que realmente lamentamos que ya no estén con nosotros, pero nos dejaron el derecho a nosotros, y esa tradición nunca la vamos a olvidar. Así que ¡Viva el 20 de julio! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Bravo! Aplausos 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 ¡Buenos días! Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenos días a todos, buenos días a todos. Buenos días a todos, buenos días a todos. 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 Buenos días. Buenos días a todos. 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 parte. Eso lo reconocemos y público se los digo porque el conjunto o los conjuntos no valen un cinco, no vienen por un cinco. Entonces, les hacemos el reconocimiento por ese grande apoyo. Compañeras y compañeros, gracias porque también dejan sus labores por venir y hacer grande este desfile del 90 aniversario de nuestro ejido, que aquellos antepasados lucharon porque pues estaban esclavizados y hoy, gracias a ellos, que no fue fácil, redamaron sangre por la libertad. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que esto vale la pena celebrar el aniversario de nuestro ejido. Así es de que, compañeros, gracias por todo y seguimos adelante. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, amigos todos, yo vengo del ejido Calabacillas de todo y muy conocido, venido. Vengo porque aquí tengo mis terrenos y los amigos me invitan, pues aquí estamos. Quiero decirles que este día es un día muy importante para todos los hidratarios, para todos los que andamos aquí. De veras que los felicitamos por apoyarnos y por no perder esta tradición. nosotros somos agradecidos. Hacemos gente que sabemos que los luchadores, los primeros luchadores que se enfrentaron a los hacendados, que se enfrentaron al gobierno dictador de Porfirio Díaz, porque era el que le estaba dando la oportunidad a los españoles para que se llevaran de México toda la riqueza y se la llevaron. Pero gracias a todos los grupos, a toda la gente valienta de cada uno de los ejidos de aquí de México, por decirlo así, los desterraron porque ya los habían explotado mucho. No era justo ver, sembrar las parcelas. Las cosechas se recogían a los graneros, a las trojas, como ellos lo decían. Existen en todos los ejidos del aguacate, existen los viejos graneros del ejido Calabasillas, existen piedras y caliches en el ejido Palo Blanco de Bustamante y varios ejidos aquí de esta región, donde se almacenaba toda la producción de las tierras que nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban, pero que no eran dueños, porque allí se hacía lo que el hacendado, lo que el español y los dueños de las fincas decían. Por eso andamos aquí festejando este día y agradeciéndole a esa gente valienta, que no cualquiera le entra al toro, porque sabe bien que se va a morir. Ellos hacían reuniones a escondidas en los arroyos. De ahí se ponían de acuerdo para salir a las comisiones de Ciudad Victoria, a Jamuave. Le estaban dando seguimiento a la solicitud del ejido, porque el general Alberto Carrera Torres, a escondidas, redactó en medio de Guadalcázar y Cerritos, la ley ejecutiva agraria. Y a ese hombre se le debe mucho. Lo mataron por lo mismo, porque andaba asesorando, porque andaba empujando a los ejidatarios que pelearan lo que a ellos les correspondía. Sabemos que no era justo, que las parcelas daban mucha cosecha, pero ¿qué pasaba? Se recogían a la finca, se recogían al granero, y de ahí a nuestros padres, a nuestros abuelos, los trabajaban por un mísero salario. Únicamente les daban unos chiquihuetillos, no eran ni colotes, de moloncos, para que fueran a poner el tamal y un poño de frijol agorgojado, un poño de chile y un poño de sal, era todo lo que les daban. Por eso nosotros andamos aquí felicitando y no queremos perder esa tradición de que esa gente valienta que se decidió a luchar en contra de los españoles, en contra del gobierno dictador de Pervirio Díaz, para que las cosechas de sus tierras fueran de ellos. Y las tierras, como dijo Emiliano Zapata, son y seguirán siendo de quien la trabaja. Por eso amigos y amigas, todos los que están aquí presentes, yo los invito, yo ya estoy viejo, tengo 70 años de ser ejidatario, en 3 y 8 años. A todos los invito a que sean valientes y decididos, y que lo que sus padres lo dejan, como sus asesores, o sus abuelos, yo no sé quién, que lo cuiden y lo defiendan con uñas y dientes. Siempre que he hablado y que me han dado la oportunidad de hablar, he dicho que este ejido del aguacate es uno de los ejidos más ricos aquí en la región. Muchos me critican, yo lo digo por qué, yo lo digo por qué. Me considero como ejidatario de aquí. No soy ejidatario, tal vez sea avecinado, porque he comprado muchos terrenos de aquí del ejido del aguacate. Y los compañeros amigos míos, el que no se va a cortar Chabela, se va a cortar Venadilla, se va a cortar Laurel, se va a cortar Orégano, y Oreganillo como le dicen ellos, pero de ahí hemos visto salir camiones de los piñas con toneladas. Por eso yo me lleno la boca en decirlo, que no hay ejido tan rico aquí en la región como es el ejido del aguacate o la pagua, como yo le digo. Por eso amigos, les pido a todos, y gracias por darme esta oportunidad, gracias a toda esta gente que nos acompaña, y de veras, aquí andamos y vamos a seguir juntos, somos los mismos, y vamos a seguir juntos todos. ¡Hasta la final! ¡Hasta la final! Gracias por darme esta oportunidad, y vámonos para adelante, no hay otra. ¡Y que vea el 20 de julio! ¡Que viva el aguacate! ¡Rapagua! 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 ¡Vaya de cola! ¡Vaya de cola! ¡Rapagua! ¡Viva! El Garito, vecino aquí de Calabacillas, por ahí recordando él que dice que por ahí se cortan las hierbas, el oreganillo y no sé. Por ahí gente del aguacate, gente muy fiel, todos cortando la hierba, unas hojitas de laurel, pero ahí el que tiene la compra es el papá de Ángel Yosiel. Gracias. Bueno, pues muy bien, buenos días, tengan todos ustedes. Yo voy a hablar algunas palabras que, pues por mayoría de los compañeros, yo también salí nombrado allí según el día de la reunión. Mi nombre es Benjamín Rodríguez, a muchos ya me conocen. Este, miren, este, mi relato sobre el 20 de julio, a lo mejor, pues todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un decir por qué festejamos el 20 de julio. Nuestros antepasados lucharon, sufrieron, murieron algunos por las personas que no estaban de acuerdo a que se transformara el ejido del aguacate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí en este ejido, si muchos me conocen, mi papá vivió ahí en la hacienda después de que corrieron al hacendado. Porque la gente ya no estaba de acuerdo que él hiciera todo lo que hacía que no estaban de acuerdo las personas. Muchas personas, muchas personas que no son de aquí, si algunos conocieron al señor Juan Rodríguez Catache, era mi padre. Mi padre, mi padre, era una persona que vivía y hacía por el ejido, por las personas. Y si ustedes no lo saben, él fue quien, este piso que ustedes ven aquí en la presa, el segundo piso, él lo hizo cuando estaba ejidatario, o sea, de comisaría ejidatario. ¿Sí? Pero no voy a hablar, bueno, toda esta obra que se hizo, fue obra a lo mejor del hacendado y a favor del ejido, ¿es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Todas las personas ya no estaban de acuerdo lo que hacía el hacendado, porque sufrían las personas que trabajaban con él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. Sí. Yo lo que voy a decir es que nunca, nunca olvidemos esta fecha, el 20 de julio de 1932, es una fecha muy importante. ¿Para qué? Para todas las personas que vivimos, estamos aquí, a los otros se fueron a otra parte, ¿sí? Por eso les digo, nunca olvidemos esta tradición que, de acuerdo a todas las personas que vivemos en este ejido del aguacate, siempre recordemos ese 20 de julio de 1932. ¿Por qué? Porque ese día se entregaron las actas de posesión definitiva de este ejido del aguacate. Y por eso les digo, todos que escuchamos este mensaje, sigamos recordando con ese sentir de corazón y nunca, nunca veamos de mala forma que, porque acá el compañero, no, señores. Todos debemos festejar este 20 de julio. ¿Por qué? Porque es de todos. ¿Estamos? Estamos. Por eso les digo, cuando el otro presidente, sería, no sé si Lupe Serna o creo que fue el que zarpeó este ejido, estaba ahí con mi tío Antonio. Muchos conocieron a mi tío Antonio Ávila. Bueno, le dijo, oiga, tío, échannos un verso. Dijo, no, mijo, pues yo no sé de eso. Dijo, pero miren, dijo, bonita se ve la presa con esta transformación para hacerles una fiesta con música y acordeón. Unos tomando cerveza y otros tomando licor. ¡Que viva el 20 de julio, señores! ¡Eso! Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Te quiero un mensaje para todos vosotros. Muy buenos días a todos primeramente quiero agradecerle a Dios y a todas las autoridades que nos acompañan a festejar este hermoso día del 90 aniversario del Espíritu de la Guardia de esta hermosa gente trabajadora y bailadora muchas gracias y también quiero decir al comisariado muchas gracias a toda su gente y ya saben que tienen una servidora y que voy a estar con ustedes hasta el final voy a estar a las órdenes de ustedes muchas gracias y Dios te bendiga un aplauso un aplauso que nos acompañe hoy en este bonito a ver 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 que nos acompañe también aquí en este evento gracias yo estoy muy contenta de poder estar celebrando este día tan importante por todos ustedes únicamente quiero abordar esta esta tribuna para agradecer a a Pisa la legislación gracias a todos los que me hizo gracias Risa por invitarme gracias a también por haberme hecho esta invitación agradecer a las autoridades que nos acompañan municipales toda la comunidad y a autoridades de aquí de la comunidad gracias por recibirme por compartir este momento tan especial escuché el transcurso del camino de recorrido que hicimos diferentes historias muy bonitas todas ellas todas de lucha de perseverancia de sacrificio y hoy únicamente les pido que sigamos unidos que sigamos luchando por todo esto que hicieron nuestros antepasados que sigamos conservando las tradiciones acuerdos que las tradiciones unen los pueblos y nosotros los legisladores desde el Congreso vamos a seguir luchando por esa soberanía y por esa diversidad de la que hoy nos vamos muchísimas gracias y que les guste hermosa su fielidad ¡Bravo! Destinamos a la Comunicación a las autoridades que hoy nos encontraron con su presencia ¡Puerte los aplausos! ¿En lo que pasó? Vamos a el evento que está programado hoy en este día en este aniversario más dirigido en el alto plazo Yo creo, como les dije hace ratito, este día es un día muy especial para todos, ¿por qué? Porque todos que hacen dueño de su trabajo, que trabajan bien, vamos a la fiesta, a la fiesta, a jugarlo, ¿por qué? Porque semos libres de quién quiera ir, de quién quiera trabajar, de quién va a la fiesta, de quién va a tomar, de quién no va a tomar, de quién va a bailar, así que ahí despidemos a las personas por ahí que decían, este día podemos gritar, podemos bailar, los que recibieron el equipo, ellos fueron los que hicieron baile, ¿por qué? Porque decían, ¿qué hacemos? bailar, gritar y hacer. A ver, se ha tocado por ahí, que ya quieren bailar, bueno vamos a disfrutar este día, porque este día, es para todos ustedes. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, tu gusto yo se lo canto. Y desde ahorita empieza la fiesta, ajuzga va a estar todo el día el ambiente aquí en el aguacate en su 90 aniversario, juro Gustamante, Tamaulipas, vamos a hablar a toda la gente que es de por acá, de Gustamante, Tamaulipas, gente alegre. Miren, ahora sí que, ahorita sigue también lo del volleyball, aquí estamos, hay mucha gente, muchas familias, listo, ándale, un minuto, la que sigue, la que sigue. Vámonos, vámonos, vamos a ver que tal baila el Donire, miren, ahora sí que empieza la fiesta en el aguacate, miren, a zapatear de tempranito, miren, a Marisela también, miren, 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 mi compañero, miren, 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 miren ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, así se hizo el ambiente, mira, ¿no? ¡Vámonos! Mira, su chistado bailando ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! Vamos a hacer el ambiente Desde aquí he elegido el aguacate Bailón de sentanito ¡Bailón de sentanito! 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 ¡Bailón de sentanito!